Sigo buscando el secreto de las good nights Crecer, seguir aquí, seguir siendo lo que fui Subir el volumen, sentir como todo fly Del placer, refumar su pelle, buena nuit Like it, finish it, no more beats, please, merci Toma paradise, pulsale play, dale al repeat Los sueños no tendrán fin, brindo por un hit Tú eres smoke me, chis, chis, porfuma, weed, TDS y toda la family No crisis, no catarsis, chis Compadres son soldados con palabras como armas Suena crítica al chica y saltan las alarmas Dar algo que te sobra solo es regalar Dar más de lo que tienes eso sí que es humildad Excuse me madame, solo soy un cabrón más Más listo que todos con un corazón de ram Llevo la arma cargada, nápale la palma Bombas nucleares explotando en tu cara Canela en trama, marihuana de la buena No me paras los verdes y de verdes voy petao Ya voy tocegao, pero veo cientos de bitch Y sí, sí, es mocking hachi, es mocking weed Cuida de la buena, pa' reflexionar Apréndete mis temas para poder chulear Créete un warrior, hecho y derecho Si las nubes que te lloven yo las tengo en mi pecho Y me siento derecho, yo no fardo por ejemplo De temas troco como puede ser el puto sexo Tú no mojas churro, tú juegas al parche Que no te comes a una y te cuentas a cien mil Pero así es la vida, una mierda hoy por hoy Entre pipillas y tontines que se creen que son zapatos Dakar en Qatar, tú no eres una superstar Me he tragado más de tres mil bombas naval Tiene pa' fin y a fuego que pituit Hago rap de tinta inferno con un toque sutil Sigue en la moda del rap y ya se creen de street If you wanna see my paradise, yeah, hear me Destruy the fuck police, destruy the shit politic Nuestro mundo troco pronto, tocará su feed Bueno y floto con el green de mi grinder Finge ser mi amigo como todos troco Y no eres quien, a quien falla one shot Solo quedan bros, yo suelo soñar Yo solo coño, soñemos los dos, co-o-no Corazón en caos, niña como no Tiro con lo opuesto como no, como solo yo sé Disfrazan su vida que ni ellos se lo creen Me envuelven estos dos cabrones con el nuevo estilo fresh Sigo sentado na' más que pensar en shit Fuck the police, grita mi barrio prim Y seguimos con lo nuestro de parranda por la street Con algún secuestro que calle Madrid El barrio te enseña pa' sobrevivir Puños ensangrentados y alguna cicatriz Entre putas y farolas, entre gramos y el street Mucha perra mala buscando, sac my dick Vamos de Tarantino, llueven los pepinos, primo Egipto por la droga, robamos a los mendigos Con las litros que tirar, polen y my hands Montando locuras que ni el del GTA Fuego al system, vocalizando rabia Fuck your mother, man, mientras fumo sabia Bitches, 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 caminan por la rue Traemos nuevo style, algo verde y fresh Yeah Eh Play Play, hijos de puta 2012, eh Reón Y ser Y ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.